Coscu habló sobre los inconvenientes con Momo en Generación F. No, y bueno, está como en esa de yo no voy más. ¿Pudiste hablar con él o no? Yo hablé con él y la verdad está en estar con la tanga toda cruzada, así que que haga lo que... No, pero no estamos en ESPN. ¿Pero en serio hablaron y no quedaron bien las cosas? A ver, te la blanqueo. Yo entiendo su punto y pido disculpas por haberme tentado, pero siempre fue igual y yo siempre fui el amigo que él hacía los chistes y yo me reía. Entonces, la verdad, yo tengo intenciones de que él esté. Lo recomendé cuando tuve la primera reunión, dije, el Momo tiene que estar, yo lo quiero mucho como un hermano, pero siento que si dice Echeverría dos veces, yo no puedo no reírme porque repasamos el nombre del jugador tres veces antes de que le diga Echeverría y a él se le ocurre decirle, y nos hizo reír a todos y encima el sonista está medio... Nosotros, hay que entender algo muchachos y hay que aceptarlo. Marquito, yo y el Momo somos memes. Memes en un programa que es formal e informal a la vez. Esteban, no le van a poner sonidito de pava porque no es gracioso. En cambio, le pones un sonidito de pava a mí o al Momo y sigue gracioso. Entonces, basta con el sonido. No sé, dice que, o sea, al parecer, yo te digo lo que salió en TikTok. En TikTok salió... ¿Pero cómo lo que sale? El tipo es amigo del chabón y se va por la teoría de TikTok y me dé preguntarle. Es que a él le molesta eso, le molesta eso. Y lo que salió en TikTok es que Coscu es el típico amigo que se te ríe en frente de las pibas y te hace quedar mal. Y yo soy todo lo contrario. Le pongo una alfombra roja al Momo y digo, ¿sabés que este habla italiano? Este, mirá la facha que tiene, mirá los ojos. Todo el día con el inflador. Pero bueno, me reí y estuve mal y pido disculpas. A mí me sorprendió en ese sentido porque ustedes se joden siempre así. El Momo se ha calentado 10.000 veces, pero nunca de tal manera. ¿Y si le mandamos mensajes todos, lo aflojamos o no? ¿O es peor? ¿Qué decís? No, yo le mandé mensajes. ¿Se fue el programa? Yo le mandé mensajes toda la tarde. No me contestaba. Mandé un mensaje a alguien cercano de él. Le dije, por favor, decíle que mire a su lado porque yo me quedé mal. Las cosas arreglámonas así. Lo vio, me dijo, todo bien, no pasa nada. Salió y prendió un stream. No, porque la verdad, y yo ahí exploto. O sea, viste, yo, todo bien, hasta que, literal, como fue eso. Entonces ahí empecé con los tuits sarcásticos de, che, mi último programa de ESPN, lo disfruté mucho, gracias a todos. ¿Pero qué tenés que ver el último programa de ESPN? El último programa de ESPN y Momo, ¿cómo conectan? Es como que se arregló el grupo. Claro, como que me echaron porque boicoteé la carrera del Momo. Eso era el chiste. Y, ¿podés creer que se lo creyó el 80% de las personas? Me decían, che, ¿es posta? Lo puedo creer. ¿Te dieron un apercibimiento? Y Tommy estaba como, che, qué bueno que salió la salida del Momo, estuvo increíble. ¿Entendés? Estábamos todos vivos a la pepa acá. Aparte. Es que no fue para, o por lo menos acá no se vivió así. Pusiste un screen de canales interesantes. Este lunes, Cosco habló sobre los desacuerdos que surgieron con Momo. La polémica se inició el viernes pasado cuando Momo evidenció su clara molestia ante algunos comentarios de Cosco, desencadenando así en un stream del Momo el sábado en el que abordó el tema. A su vez, Cosco respondió durante su stream el domingo, acusando a Momo de hacerse la víctima. A pesar de que se reconoce que son grandes amigos, esta disputa parece trascender los límites de una discusión convencional. La tensión entre ambos se intensificó a lo largo de los días. Los seguidores de ambos creadores descontenidos se encuentran a la expectativa, y especulando sobre el origen y la posible resolución de este conflicto entre dos personalidades destacadas. No, le pido disculpas a todos. Bueno, gracias a Momo por dejarme su lugar. Bueno, a los jugadores entonces, lógicamente les molestó. Les molestó a los jugadores, claro que sí. Pero no es que... Sí, sí. Yo se los dije el primer día que vine, ¿se acuerdan? Que les dije, para mí se equivocó, no era momento, intuyendo que al jugador no le va a gustar que un momento tan importante pase de largo.